Yo creo que siempre es mejor hoy, ahora, siempre es mejor ahora, con la esperanza de que mañana sea mejor todavía, y con la esperanza de que las cosas malas que te han pasado no te pasen de nuevo. Yo creo que eso se aplica a todo, no solamente al rock and roll, a la música, a lo que sea. Yo creo que si vivís, yo lo que pasa es que yo no puedo vivir del pasado, puedo hablar del pasado, puedo manifestarme, pero si yo pienso que soy el mismo tipo de hace 40 años, me anulo como tipo, como gente, como ser humano. Entonces yo fielmente creo, fielmente creo que lo que vale es el presente y el futuro. El pasado te sirve como referencia, te sirve para no cometer errores, te sirve como para aprender cosas que te han pasado, pero el presente es el momento, yo estoy vivo aquí ahora. Por eso yo le quiero hacer un homenaje a Charlie, con el musical que estoy haciendo, que quiero que lo vea. Porque cuando se muera va a haber 200 pelotudos, que van a hacer 250 mil homenajes, homenajes de aquí, homenajes de aquí. ¿Por qué no se lo hacen cuando está vivo? Por eso se lo ejercen en vida. Yo no tuve nada que ver, pero nada que ver con el proceso de Charlie en Brasil. ¿Cierto? Charlie fue a bucios con David Le Bon y Oscar López a veranear y a ensayar una cosa que iban a hacer, un proyecto que iban a hacer. Parcialmente se erujirán. Se convertiría con el tiempo en se erujirán. No sé por qué cargas de agua, los dos se agarraron a las trompadas, las dos niñas, Charlie con Oscar López. Charlie dice que Oscar López lo garcó, el otro dice que el otro se la tomó toda en cocaína. No sé cuáles son las historias internas entre los dos y me chupa un huevo. Soy amigo de los dos. A mí nunca me hicieron nada, ni Charlie ni Oscarcito. Oscarcito, yo vengo a Buenos Aires, no a Brasil, no a bucios, a ningún lugar, a Buenos Aires, a visitar a un querido amigo nuestro que era el director de prensa de Music Hall. Querido amigo que tenía merca, yo lo íbamos a visitar, a ver si nos damos una rayita para seguir el día. Y fuimos a visitarlo, entre rayita y rayita, dice, ¿por qué no lo vas a saludar a Celasco? Que era el presidente de la compañía, estaba en el piso de arriba, porque el presidente quedaba arriba. Y lo vamos a visitar a Celasco y dice, con Billy, ¿cómo estás? Dame un abrazo. Típico de presidente, ¿viste? Son simpáticos y todo lo demás. Te cagan mejor. Y ahí dice, desde que te fuiste vos aquí en el rock and roll, no funciona más, no vendemos un disco, no pasa nada. Y yo que estaba cagado de hambre, yo estaba cagado de hambre, no tenía plata. Oscar también estaba jugado, estábamos todos jugados. Le dije, pero, pero, maestro, Celasco, dejá, dejá, no querés que yo haga algo, que te produzca algo, no sé qué. El mono me dice que sí. Le digo, ¿y cuánto precisás, Billy? Me dice, ¿cuánto precisás, Billy? Yo cuento a 18.000 kilómetros por hora, aquí en la cabeza, me quedo en silencio y empiezo. El disco rígido me empezó a andar aquí, por hora le digo, lo miro y le digo, 100.000 dólares. Era un huevo, 100.000 dólares, era muy chaguita. El tipo me mira, hay un silencio, ¿no? Vení a buscarlos mañana, me dijo. Dijo, ¿está bien? Me voy, sí. Me disimulé como un pelotudo, salgo. Y ahora, ¿qué carajo hacemos? Ahora, ¿qué carajo hacemos? Yo sabía que Charlie estaba jugado mal de guita porque este Oscar lo había agarcado, o no, y viceversa. Me voy al departamento de Charlie, acá en San Telmo, le toco en la puerta, aparece el flaco de calzoncillo. ¿Qué haces, bondo? ¿Qué haces, bondo? Aquí está, a ver. Charlie decía, vení, entra, entra, boludo, vení. Mirá, el viejo Celasco me dio mosca, me da mosca para que hagamos un disco. Podemos firmarle, hagamos dos discos, hace tu disco. ¿Cuánta plata necesitas ahora para bancar aquí, pagar las deudas que tengas o el departamento? Él me dice, con 10 lucas creo que da. Y bueno, hagamos el cálculo, ¿cuánto vamos a gastar en hacer un OPLAY? Y hagámoslo donde vos quieras. Lo grabamos en Brasil y si querés lo mezclamos en Los Ángeles. Porque nadie hacía eso, era una gran novedad. Como teníamos el contacto vía Celasco, que era subsidiario de ABC Records, arriba, que era Atlantic, que va, va, va. El Celasco nos acaba, bueno, fin de la historia, lo voy a ver a Nito, y Nito me dice, dale, metele. Ahí conozco a los pibes de Pastoral. Al otro día llego a lo de Celasco, le digo, Celasco, tengo las tres bandas. Quiero grabar esto, esto, esto y esto. Le dice, cerrado, mañana firmamos contrato. Le digo, mira, lo voy a traer a Charly aquí, lo voy a traer a Nito, y vamos firmando el contrato uno por uno, y le vamos dando la plata. Dicho y hecho, yo le llevé la plata a Nito, a Charly y a los pibes de Pastoral. Un adelanto, claro. Y con esa plata hicimos Cerujirán. Yo me los llevo a Cerujirán a todos, me los llevo ya de aquí, me los llevo de aquí a Brasil. Grabo en San Pablo, en el Estudio El Dorado, parecido con el de April, con el de Cebesse, que la técnica es de arriba y el estudio abajo. Y grabo Nito, Nito, él y Pastoral en San Pablo, y me voy a Nueva York, a Nueva York, a Los Ángeles, a mezclar el disco de Charly y Cerujirán, y ponerle los violines en Hollywood. Esa es la historia de Cerujirán. Yo no estuve con esos embucios, yo no inventé nada, ya estaban listos. Yo llegué y le dije, mira, tengo una plata para vos, y sí, te produzco el disco, hago todo, porque yo era productor. Y bueno, esa es la historia de Cerujirán. Cerujirán, 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 Cer